Filmación Akira antes de que salga a pasear Akira, ¿quieres ir a pasear? ¿Vamos a pasear? A mi se, mi hijita, quiere pasear, no? ¿Quieres pasear, mi hijita? Espérate, espérate, espérate. Bájate, hijita, bájate, bájate. Bájate, hijita, si no te vas a caer. Te vas a caer y uno hace. Ya, bájate, hijita. Yo voy, no te rasques. ¿Dónde está listo? Aquí está. Uy, se enfoca. Espérate, espérate, te voy a poner, espérate. Espérate, espérate. A ver la cámara, mon amos. Espérate. Ya, te voy a cargar, mon amos. Oye, te cargo, te cargo. Ven, te cargo, te cargo porque sin el Kaiser te molesta. Ven, por eso, ven. 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 Oye. Ven, oye. Ven, ven, ven. Ven. Ven, te voy a cargar, viejita. Te voy a dejar el celular ahí. Espérate. Ya, listo. Ven. 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 Ven.